Buenos días, hoy vamos a iniciar un curso que es el curso de reparación avanzada de Motherboard en donde les voy a hablar en una serie de X de videos sobre cómo encarar una reparación de Motherboard tanto de equipos de escritorio como de equipos de computadoras portátiles en el cual vamos a abarcar absolutamente todos los conceptos, desde los conceptos básicos a los conceptos avanzados, a la teoría de electrónica pero bueno, como en todo curso que se inicia, usted sabe que este es un canal didáctico que está preparado para otorgarle formación a técnicos del soporte IT de tal manera que necesitamos hacer algunas aclaraciones para que ustedes comprendan qué es lo que se requiere para poder entender y trabajar correctamente con este curso así que bueno, en este primer video lo que voy a hacer es informarles sobre cuáles son los niveles de soporte técnico que nosotros ejecutamos sobre las computadoras y sobre las Motherboard y cuáles son los requerimientos de conocimientos mínimos y básicos que tiene que tener el técnico para poder encarar estas reparaciones bueno, yo les he preparado acá una serie de cuatro slides para poder hablar sobre eso vamos a hablar primero sobre lo que es el soporte básico de computadoras que en general es el soporte con el que salen todos los técnicos reparadores de computadoras sobre todo de los cursos presenciales y los cursos a distancia sabemos que tienen muchas limitaciones y prácticamente se aprende muy poquito sirven mucho los cursos a distancia y los cursos en video como este sirven para aquellos técnicos que ya están formados que tienen una base de conocimientos y que necesitan ampliar su base de conocimientos o ampliar su información y abarcar algunos temas nuevos como por ejemplo este, la de reparación de Motherboard pero aquellos que intentan iniciar la reparación de Motherboard o compran cursos de reparación de Motherboard sin tener estos conocimientos básicos que yo les voy a referir acá bueno, realmente van al fracaso porque en general se necesita mucha formación previa para poder llegar a la reparación electrónica a nivel electrónico que es lo que más buscan los técnicos actuales bueno, con respecto del nivel de soporte básico me voy a referir a dos áreas a la arquitectura de equipos es decir, la arquitectura de equipos de computadora lo que se necesita saber básicamente y al nivel electrónico cuando usted quiera encarar la reparación técnica debe dominar estos temas de soporte básico es decir, dominar significa que no tenga ninguna duda sobre los temas que vamos a hablar como por ejemplo aprender o saber cómo se reemplaza un microprocesador incluyendo el disipador, el cooler y cómo se reconfigura la Motherboard en algunos casos para que trabaje de manera adecuada con el microprocesador y en algunos casos para sincronizar la velocidad del frontal bus de tal manera que usted pueda sincronizar la comunicación entre el microprocesador y la Motherboard lo otro que tiene que saber hacer es reemplazar el disco duro por supuesto, todas las técnicas de recuperación de datos particionado, formateo configuración a nivel de BIOS de la tecnología Smart y obviamente la lectura de los parámetros de la tecnología Smart incorporada en los discos rígidos el reemplazo de la batería que es muy sencillo saber todo lo que tiene que saber para poder actualizar o reemplazar la memoria RAM de un sistema que también es muy sencillo reemplazar el teclado obviamente me estoy refiriendo al teclado de las computadoras portátiles que requiere por lo menos saber desarmar y desensamblar los teclados de manera correcta reemplazar la pantalla con el reconexionado de los cables y datos de alimentación de las portátiles es decir, necesita poder reemplazar todo el sistema de visualización todo el sistema de pantalla completo y el reemplazo de las tarjetas internas de Wi-Fi que usted tiene que aparte del Wi-Fi dan soporte al Bluetooth en su computadora bueno, esto sería a nivel de arquitectura de equipos lo que necesita saber qué necesita saber de electrónica un técnico que va a hacer el mantenimiento de los equipos bueno, estos conocimientos que le estoy marcando acá primero debe saber tener los conocimientos básicos de electrónica la diferencia entre corriente continua corriente alterna funcionamiento básico de la fuente de alimentación las distintas etapas que tiene porque se necesita por lo menos el conocimiento mínimo de cómo funciona la máquina compleja que es la fuente de alimentación conocimientos de medición de componentes electrónicos de todos los componentes electrónicos por lo menos con el tester si, ya sabemos yo se lo he dicho en muchos videos que los técnicos actuales que trabajan solamente con el tester con el multímetro bueno, ya están atrasados porque en general la electrónica ya exige que usted sepa trabajar con equipos un poco más avanzados como por ejemplo el capacímetro el medidor ESR el inductómetro el frecuencímetro bueno, distintos tipos de componentes pero por lo menos a nivel básico se necesita trabajar con el tester para poder hacer mediciones de voltaje amperajes consumos ¿no es cierto? bueno, distintos tipos de elementos que nosotros necesitamos en el área de trabajo y conocimientos avanzados como para todos estos elementos ¿no es cierto? porque necesitamos medir puertos la salida saber si se está alimentando correctamente los dispositivos a través de los USB bueno, todos esos elementos y ya después pasando al nivel avanzado los conocimientos son un poquito más necesarios es decir ya, como le decía obviamente los conocimientos anteriores ya se dan por sobreentendidos que usted los tiene así que bueno directamente me refiero a los conocimientos avanzados el tester o multímetro el capacímetro clásico el medidor ESR para completar el funcionamiento de los capacitores porque los capacitores nosotros tenemos que medir la continuidad del funcionamiento de los equipos que no estén en cortocircuito que estén trabajando de manera correcta pero también necesitamos medir el ESR de tal manera que si no tenemos las dos medidas no sabemos si el capacímetro si el capacitor está funcionando de manera correcta conocimientos de manejo del inductómetro que también son importantes si ven las bobinas es poco probable que una bobina se queme las bobinas de montaje superficial las más reducidas si pueden sufrir algún tipo de daño así que hay que por lo menos medirlas en su continuidad y saber que están cumpliendo la función de manera adecuada y después si es posible este tester que está empezando a ganar terreno en toda la parte de mediciones electrónicas que es el tester SMD integrado que permite medir los componentes y al mismo tiempo reconocer la funcionalidad de cada componente son equipos inteligentes que andan muy bien en el funcionamiento y nosotros los requerimos cada vez más en los talleres de hecho en nuestros cursos enseñamos a manejar todos estos instrumentales conocimientos de funcionamiento básico del osciloscopio de la frecuencia forma de onda amplitud de la onda el uso de la fuente de alimentación regulada que nosotros trabajamos en los talleres para corriente continua y finalmente vamos al último slide en donde hablamos de los otros componentes del uso de la fuente de alimentación regulada que nosotros tenemos que tener en el taller tener conocimientos avanzados de soldadura con cautín y el uso del flux conocimientos avanzados de la soldadura de montaje superficial el uso de la estación de calor de la tobera de calor la estación de soldadura o la estación de calor que nosotros le llamamos algunas vienen con cautín algunas vienen solamente con tobera de calor y algunas combinan las dos cosas que son con controles regulables de temperatura intensidad del flujo de aire y otros parámetros que conviene que usted por lo menos los maneje se manejan de manera muy fácil todo este aparataje es muy fácil de manejar si en realidad más bien hay que tener una pequeña sesión de entrenamiento en los talleres hay que abarcar un poquito del entrenamiento pero es muy 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 básico su funcionamiento y la interpretación sobre todo que es lo más valioso que usted va a sacar bueno y básicamente recordarle que el reparador a nivel avanzado tiene que saber reparar la placa base reemplazando los componentes las resistencias condensadores transistores MOSFETs que son los elementos que básicamente usted va a necesitar cambiar algunos a veces inductores y en general algunos chips también se pueden requerir pueden requerir el cambio el puente norte el puente sur y estos otros elementos bueno con esto les doy en este primer video un panorama completo de lo que se necesita para poder entender la reparación de motherboard estos conocimientos se van a dar por entendidos en lo que es este curso que yo voy a colocar y bueno si alguno de estos conocimientos les falta le aconsejo que busque dentro de la web nuestra porque dentro de la web tenemos conocimientos todos los conocimientos que necesita para abarcar todo esto el uso del tester el uso de la medición de los distintos tipos de componentes electrónicos su funcionamiento la teoría de los componentes electrónicos y con respecto a los conocimientos básicos de motherboard y bueno y por supuesto tiene muchísimos videos de lo que es el soporte técnico IT sobre computadoras así que bueno les recomiendo que vaya tratando de recolectar todos estos conocimientos si quiere encarar este curso de reparación de motherboard que bueno veremos cuantos videos se van haciendo yo voy a seguir un libro de cabecera para poder ir dando las distintos tipos de lecciones obviamente no voy a seguir el libro sino que voy a seguir el temario del libro para poder darlo de una manera adecuada en formato de videocurso espero que le haya servido esta orientación y nos vemos en el video número 2 de reparación de motherboard y nos vemos